¿Cómo está? Jornada de lunes, jornada de agenda abierta. ¿De qué hablamos hoy? Bueno, vamos a comenzar con Venezuela. Ante la operación de banderas falsas sobre la base de noticias trucadas como parte de la nueva ofensiva golpista contra este país suramericano, inició sucesiones en Caracas la Asamblea Internacional de los Pueblos, un evento que reúne a cerca de 400 personalidades de la política y movimientos sociales del mundo. Los asistentes debaten sobre los desafíos de la lucha contra hegemónica y refuerzan su solidaridad con esta nación. ¿Qué le consultamos en redes? Ve aquí. Con los recientes hechos en la frontera entre Colombia y Venezuela el fin de semana, la derecha regional mostró de qué era capaz con el fin de derrocar la revolución bolivariana. ¿A qué están llamados los pueblos del mundo? Una primera opción, correr la voz de alerta, una segunda, defender la paz y una tercera, aceptar la invasión. Participe, ya está puesta en nuestra cuenta de Instagram. También Cuba votó este domingo 24 de febrero. Los cubanos acudieron a las urnas para decidir en referendo popular qué constitución desean normen los derechos y deberes a 60 años de revolución. Al cierre de la jornada, la Comisión Electoral Nacional informó que participaron 7.524.318 electores, lo que representa un 81,53% del padrón. Para hoy, se esperan resultados. Ahora, ¿cómo se desarrolló el proceso? ¿Qué significa para los residentes de la mayor de las Antillas votar sí? ¿Cómo ve el mundo este ejercicio en un país que también ha sido víctima de campañas que pretenden fijar la idea de una presunta falta de democracia? Bueno, por eso también le consultamos en redes lo siguiente. Tras semanas de análisis y debate del proyecto de constitución, Cuba celebró su referendo popular este domingo. Lo que demuestra el alto porcentaje de participación, hay una primera opción que dice la revolución avanza, una segunda, el pueblo decide y una tercera, nadie se interesa. Usted puede participar también. Recuerda, acompáñenos por nuestras redes sociales en Twitter, arroba telesuragenda-a, en Instagram, arroba agenda abierta. Participe, interactúe con nosotros, manténgase durante la próxima hora de transmisión y estará muy bien informado, informada. Ya comienza la agenda abierta. Se intensifican los ataques golpistas contra Venezuela. Bajo la excusa de la entrada de supuesta ayuda humanitaria, la oposición venezolana, con apoyo de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, desató una secuencia de actos violentos en la frontera. A pesar de intentar responsabilizar de estos hechos a la Fuerza Armada Bolivariana, videos y fotografías prueban que se trató de un acto forjado. Y ahí están todas las pruebas, todas, todas las pruebas. Todo eso ocurrió del lado colombiano, con la complicidad del gobierno Iván Duque. Hay centenas de fotografías con policías nacionales de Colombia al lado de los terroristas que estaban preparando las bombas Molotov. Los propios escombros de las camionetas demuestran que el contenido que cargaban no se trataba de alimentos o medicinas. Vemos que la mitad de la gandola es material para fomentar las guarimbas, ya que traen pitos, cables, máscara antigas, clavos. Y lo podemos ver muy bien en las imágenes, que es lo que realmente ellos pretendían. El saldo del 23 de febrero, considerado un día decisivo por la coalición golpista, se trató más de una acción de bandera falsa, patrocinada por la Casa Blanca, en un intento de justificar una intervención en este país suramericano. Sin embargo, mientras se profundizan las tácticas injerencistas, también aumentan las denuncias y la solidaridad internacional. Este domingo empezó en Caracas la Asamblea Internacional de los Pueblos, que reúne a cerca de 400 delegados de los cinco continentes del mundo, para debatir la lucha por un horizonte de igualdad y justicia social. Pero sobre todo, para expresar solidaridad al gobierno y a la revolución bolivariana. No al imperialismo norteamericano, porque los pueblos como Venezuela, que han sido ejemplos de construir su propio proceso revolucionario, administrar sus propios recursos, gozar de sus propios recursos, son los ejemplos que nosotros tenemos que mirarnos en esos ejemplos, y obviamente ser solidarios en esa lucha de ese pueblo que resiste con tenacidad, con organización, las intervenciones y las amenazas norteamericanas. Gracias por el amor y la solidaridad que Venezuela ha expresado. Yo soy del sur del Bronx, en los Estados Unidos, el distrito congregacional más pobre en todos los Estados Unidos. En el 2005, el presidente Chávez fue y extendió su solidaridad con los más pobres, con los invisibles de los Estados Unidos, y el amor con amor se para. Y los amigos y las amigas se conocen en los tiempos fuertes. Y estamos aquí, como pueblo, diciendo, estamos con Venezuela, estamos con el único presidente legítimo de este país, que es Nicolás Maduro. Hoy, en Agenda Abierta, analizaremos las tácticas golpistas, sus posibles futuros pasos, y la respuesta de unidad y resistencia del pueblo venezolano y de las fuerzas progresistas en el mundo. Estamos entonces revisando portales de noticias que dice el periódico de mayor circulación en este país suramericano, Últimas Noticias, Arreaza, hay una cita de él. Se tomarán acciones en la ONU. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, denunció que con el show del ingreso de la supuesta ayuda humanitaria, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia se violaron los principios de la Organización de Naciones Unidas, por lo que en el organismo internacional se van a tomar medidas correspondientes. Arreaza señaló que a partir de este show de propaganda organizado en la frontera, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia han violado prácticamente todos los principios y propósitos de la Carta de la ONU. Tenemos otro más, justamente un tuit de Jorge Arreaza que decía, comparto este material que han difundido en Colombia sobre la realidad social en el hermano país. Hay verdades que son imposibles de ocultar. Ahí está ese collage de fotografías, incluso aparece el sello de algunos de los medios colombianos. Sobre la difícil situación generada en la frontera entre Colombia y Venezuela, bueno, pues publican medios colombianos como El Espectador, que tenemos ahora en pantalla, lo siguiente, migrantes venezolanos se preguntan dónde están, quiénes lo convocaron. Un grupo de venezolanos que cruzó la frontera para apoyar el fallido ingreso de las donaciones internacionales, reclama a los líderes opositores que les ayuden, pues a Venezuela, según él, según dicen, corrijo, no pueden volver. Un numeroso grupo de migrantes que estuvo la víspera en el puente internacional Francisco de Paula Santander, en la frontera de Cúcuta con Ureña, donde se presentaron los fuertes disturbios, bueno, pues se quejaron de que ninguno de los políticos que los convocaron los ayudaron. Uno de los manifestantes expresó, nos dijeron que iban a ir delante de nosotros, que iban a poner el pecho, pero ¿quiénes dimos la pelea? Se preguntan, nosotros. Y nos tienen olvidados. Señalan además, en este medio colombiano, no es un medio venezolano, para que lo tengan en cuenta, vamos a hablar de nuestra casa de noticias, que titula, el 52% de los estadounidenses cuestiona el trabajo de Trump según un sondeo. Así es, el 52,6% de los estadounidenses cuestiona la manera como el presidente Donald Trump dirige las riendas de ese país. Según el estudio, el sondeo fue realizado por el portal noticioso Real Clear Politics y detalle, además que el 44% de los encuestados respalda el trabajo del jefe de la Casa Blanca. Esta encuesta coincide en parte con la realizada por el Instituto Especializado en Sondeos, Gallup, que indica que si en Estados Unidos se realizaran elecciones presidenciales, Trump las perdería. Tenemos más ahora. Varios expertos coinciden en asegurar que parte de la táctica de la oposición era crear una realidad inexistente. Y para ello, ¿de qué se vale? Bueno, pues de noticias falsas, para buscar justamente apoyo de la comunidad internacional y así derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Le invito a ver algunas de esas mentiras que han sido diseminadas durante el fin de semana por sectores de oposición con el auxilio de la derecha estadounidense in situ. Vamos a ver. Tenemos la primera. El despliegue de camiones desde Colombia a Venezuela usaban sin autorización el logo de la Cruz Roja. El ente internacional tuvo entonces que pronunciarse. Señaló que la violación de los tratados internacionales que amparan a dicha organización se puso de relieve. Sabemos, al igual que la Organización de Naciones Unidas, que la Cruz Roja no estaba participando en este traslado de presunta ayuda humanitaria proveniente de Estados Unidos a través de Colombia hacia Venezuela. En segundo lugar, tenemos la quema de tres gandolas o camiones de carga con los insumos, supuestamente por agentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Luego se demostró que fue cometida por opositores en el puente Francisco de Paula Santander, como le decía anteriormente, en la frontera entre Venezuela y Colombia. Tenemos más. Afirmaron que la presunta ayuda humanitaria entraría sí o sí. Usted recuerda las palabras de Lorenz Salé. De esta manera, incitaban a la violencia y edulcoraban una posible intervención. Durante la inauguración de la Asamblea Internacional de los Pueblos, la víspera, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, recordó que los intereses golpistas no empezaron este año. Vamos a abrir aquí comillas, decía la vicepresidenta Delcy. En el año 2015, cuando Obama sacó un decreto diciendo que Venezuela era una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, ya sabíamos el peligro que eso conllevaba. Desde aquel decreto de Obama sabíamos que ahí mermaba el germen de una intervención. Es cuando en octubre de 2015, el jefe del Comando Sur del Pentágono afirmaba que si en Venezuela se producía una crisis humanitaria, los Estados Unidos intervendrían. Todo esto lo vamos a someter a análisis a continuación con Javier Couso, eurodiputado por el Grupo de Izquierda Europea. Es un placer, Javier, que esté con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo le ha ido durante estas primeras horas en Venezuela? Muy bien. Además, comprobando frente a lo que dicen los grandes medios internacionales, la tranquilidad que se respira en las calles de Caracas. Y en ese proceso de comprobación, dígame, ¿hay crisis humanitaria en Venezuela? Tal y como está estipulada por los organismos internacionales, de ninguna manera. Es un invento absoluto. Está claro que hay grandes problemas económicos, muchos de ellos además provocados por una agresión económica, que está en todos los manuales, lo hemos visto durante muchos años con Cuba. Nadie nega que existan esos problemas. Pero lo que es una crisis humanitaria, con hambruna, con gente de muerte de hambre, es una absoluta falsedad. Usted está participando de esta Asamblea Internacional. Denos sus primeras impresiones. Bueno, nos hemos reunido centenares de personas de distintos lugares de todo el mundo para analizar lo que está sucediendo. Que es un momento histórico gravísimo, de ataque al derecho internacional, a la ONU incluso. Podemos ver que hay detrás, con además los llamados a la responsabilidad para proteger, que rompe con la soberanía de los estados, con la Carta de Naciones Unidas. Pues para debatir sobre ello, pensar, no solo hacer comunicados de protesta, sino pensar qué se puede hacer para revertir esta terrible situación. Y también manifestar nuestra solidaridad con un país asediado por todos los lados y por parte de los grandes medios, los grandes poderes económicos como es Venezuela y de apoyo irrestricto, por lo menos por nuestra parte, lo decimos claramente, al presidente constitucional de Venezuela. Como eurodiputado, usted ha sido un enérgico denunciante de la situación en Venezuela. ¿Cómo es recibido este discurso hegemónico más allá de las fronteras de América? Bueno, el Parlamento Europeo es una parte fundamental en toda esta estrategia. Yo leía hace poco un informe de investigación sobre lo que había supuesto el Parlamento Europeo la pasada legislatura para posicionar el ataque a Libia. Es decir, tanto el plenario como la Comisión de Asuntos Exteriores habían sido fundamentales para colocar ante la opinión pública la necesidad de intervenir militarmente en Libia. En este caso ha sido prácticamente igual. Las grandes mayorías, lo que llamamos la gran coalición, conformada sobre todo por la derecha del Partido Popular, del Grupo Popular o el grupo llamado socialista, que de socialista no tiene nada, funcionan prácticamente con los mismos intereses de esta Unión Europea, que es neoliberal en la parte económica y que en la parte de política exterior es subalterna de lo que hace Estados Unidos. Entonces ha sido... De ahí que así se haya comportado, digamos, la mayoría en bloque, por mencionarlo de alguna manera, la Unión Europea respecto a la situación en Venezuela. Bueno, sí, no tanto en bloque, afortunadamente, aunque en el Parlamento se han ganado... Digo que mayoritariamente, porque evidentemente hay Estados que no comparten esa opinión. Y afortunadamente, gracias a esos Estados que han mantenido esa posición, que yo vuelvo a recalcar, de defensa del derecho internacional y de las leyes que nos hemos dado los países, pues no se ha conseguido una posición común. La posición de la Unión Europea se tiene que tomar por unanimidad por parte de sus ministros de Asuntos Exteriores y no se ha conseguido. Ha habido pronunciamientos por parte de la alta representante y luego sí, de todos los ministros y ministras de Asuntos Exteriores, la vía para un grupo de contacto, que es lo que ellos llaman, pero que va a remolque prácticamente de lo que ha propuesto México y Uruguay, porque la Unión Europea está proponiendo que haya elecciones sin reconocer las de mayo. Yo fui acompañante electoral y pude ver la justeza. Si alguien no se presenta, no significa que se invalidan. Es como si yo no me presento en las elecciones españolas que va a haber y digo que si gana Pedro Sánchez o quien gane, le digo que no lo reconozco porque yo no me he presentado. Es una estupidez. Pero vamos, el Parlamento Europeo ha funcionado como un grupo de presión por desgracia para intervenir en diferentes países al calor de los intereses de las grandes potencias económicas como Estados Unidos. ¿Qué intereses económicos hay en Europa en este contexto? Hay muchísimos. Bueno, es que Venezuela tiene geopolíticamente un valor excepcional por sus materias primas y como sabemos, los grandes problemas geopolíticos del mundo internacionales tienen mucho que ver con el acopio de los recursos. No solo los de energía, también próximamente el agua. Ya lo señalaba y yo también lo recalco siempre en la OTAN, en la cumbre de Lisboa, que el agua también va a ser uno de los problemas futuros. Pero en este caso... De hecho, una de las razones que luego demostró la invasión a Libia era que ese país norafricano posee una de las mayores reservas de agua subterránea. Y aquí, en la triple frontera, se ve claramente que existe uno de los mayores acuíferos del mundo. Pero Venezuela, ¿qué buscan? Petróleo. Las mayores reservas calificadas del mundo. Pero tiene gas, tiene oro, tiene materiales de los que se llaman extraños que son necesarios para la alta tecnología. Pero además es un binomio, porque no solo los recursos. Es también un gobierno que se ha dedicado a revertir esos recursos que antes eran prácticamente regalados, del petróleo, etcétera, etcétera, para mantener una agenda social. Incluso con esta guerra económica, ese bloqueo, ha mantenido esos programas sociales que, comparado con mi país, donde se desahucia a la gente, me estaba viniendo a Caracas y el día anterior habían desalojado cuatro familias en Lavapiés. Y la gente se suicida justamente por los desahuces. Aquí se han entregado dos millones y pico de viviendas, lo cual da una aproximación de los esfuerzos que está realizando en materia social este gobierno. Hablemos entonces de lo ocurrido el fin de semana, porque sería irrespetuoso incorporar a nuestro análisis los acontecimientos de, fundamentalmente, el sábado pasado. ¿Cómo los observa usted? Bueno, yo lo que se pretendía eran dos cosas. En todas estas intervenciones con excusa humanitaria siempre funciona lo mismo. Primero, el posicionamiento de los grandes medios de comunicación, de supuestos expertos, ONG supuestamente independientes, para llegar a la opinión pública y fabricar una realidad. El relato, el control del relato, que es como dijo Goebbels, que fue el primero que lo enunció, una mentira repetida mil veces, amplificada, se convierte en verdad. Esa realidad. Eso es lo primero, es el control. Entonces, ¿qué se necesita para tener una intervención militar? Un proceso iniciador, un detonante. Normalmente se llaman las grandes masacres. Que haya muchos muertos, que haya sangre, que espante al mundo, porque eso luego lo van a amplificar. Desde el primer momento se veía claramente que lo que buscaban era que corriera sangre. Con las tanquetas de la guardia, que irrumpieron esa barricada. Y en solo segundos apareció una ambulancia colombiana. No, no, está claro que estaba todo... Preguntando si había heridos. Estaba todo preparado, ¿no? El escenario. En primer lugar, querían dos cosas. Si conseguían pasar la supuesta ayuda humanitaria, supuesta, digo, porque además es que es de vergüenza, ¿no? Además controlada por la U-Site, etcétera, etcétera. Me alegra que toque este punto, Javier, porque aún hay personas, incluso en territorio venezolano, que se preguntan por qué el gobierno del presidente Maduro no permite el ingreso de esa tal ayuda humanitaria. Es que eso no es ayuda humanitaria. Realmente es un caballo de Troya para poder, en primer lugar, romper la frontera. ¿Qué querían rompiendo la frontera? Pues demostrar que el presidente constitucional no tiene control de su país. No lo consiguió, evidentemente. El presidente Maduro demostró que tiene el control absoluto, que es lo que da la soberanía a los países. Las fronteras son fundamentales. Me gustaría, en la frontera con Ceuta y Melilla, donde cada semana intenta ingresar la gente que viene pobre de África y que son disparados con pelotas de goma, tienen grandes concertinas, que son unos hilos que cortan y hacen heridas terribles, ¿qué hubiera pasado si hubieran intentado el ingreso? Hubiera habido incluso muertos, ¿no? Porque los ha habido unas cuantas veces. ¿Pero por qué ABC y el país no se hacen eco de eso? Pues porque tienen una agenda oculta de apoyar este golpe de Estado. Pero lo importante es que les salió mal. ¿Por qué razón? Porque el control de la frontera está en manos del presidente constitucional y del gobierno que salió de esas elecciones y también no consiguieron ese efecto detonador de muchos, muchos muertos. Se vio claramente, y ahí la labor de las redes sociales, de los grupos mediáticos que están ayudando a la verdad, como Telesur, como BTV, como Agentes Independientes, Rusia Today. Pudimos observar con nuestros propios ojos cómo se habían preparado esa agenda de ese detonante para crear muertos. Tú lo has dicho. Como hacen los terroristas en Barcelona, que mataron a tantas personas en las Ramblas con el camión, lo intentaron con aquellos guardias que tomaron esas tanquetas, lo vimos con el uso de cócteles Molotov y queriendo provocar un enfrentamiento que llevara a muertos. Afortunadamente, además, en el suceso que hubo en la frontera con Brasil, se comprueba que las municiones no corresponden a la dotación que lleva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por lo tanto, no les ha salido ninguna de las dos cosas que querían hacer, afortunadamente. Estamos hablando de una serie de acciones que, desde cierto punto, están siendo lideradas por Colombia, que se ha prestado, digamos que como escenario, Estados Unidos, evidentemente, y en el caso de la oposición venezolana, tenemos un autoproclamado presidente. Presidente, usted como diputado, ¿cómo ve esa figura? Esa figura es... Un autoproclamado presidente que, además, al parecer, pretende dirigir el país desde fuera. Pues es una figura grotesca que llevaría risa si no fuera un problema tan serio. Yo no salgo de mi asombro de que países serios del mundo reconozcan a una persona que se autojuramenta en medio de una calle, en medio de una manifestación, de una marcha, y que, además, bajo un supuesto constitucionalismo de un artículo de la Constitución, que no dice nada de lo que está pasando. O sea, el presidente constitucional no está desaparecido. Por lo tanto, él no puede arrogarse esas competencias. Y una vez que se las arrogas, viola el lapso establecido en la propia Constitución, que son 30 días para convocar elecciones. No lo hizo. No lo hizo porque es que es una falsedad absoluta ese supuesto constitucionalidad que tiene su autoproclamación. Por lo tanto, no hay ningún poder. Él, yo lo comparaba en alguna de mis intervenciones con Napoleón. O sea, cuando se declaró emperador, que le quitó la corona a la iglesia y se la quería poner él, él mismo hizo como Napoleón emperador. Por lo tanto, lo que pasa es que no tiene apoyo dentro de Venezuela. Él tiene apoyo fuera de Venezuela. Por eso, incluso está llamando ahora a todas las opciones posibles, que es un eufemismo, para llamar a una intervención militar. Ese señor está actuando con poderes extranjeros para subvertir el orden constitucional de su país. En cualquier legislación del mundo, incluida la de España, en España eso cuesta entre 20 y 30 años de prisión, porque estás colaborando con una fuerza extranjera para subvertir y tumbar a tu gobierno. Entonces, a ese señor lo único que le queda es rezar para que se produzca esa situación que quería de guarimbas, de terrorismo callejero, de muertos, de enfrentamientos. Hemos visto a los paramilitares atacando partes de la frontera. Eso es lo que buscan, porque si no tienen ese iniciador, no pueden desarrollar una intervención militar. Porque además Estados Unidos tiene muchos problemas. Está saliendo, en teoría, de Siria, aunque va a dejar 200 soldados de las fuerzas especiales. Trump no tiene el control de la maquinaria, podríamos decir, parlamentaria. Lo hemos visto que ha tenido que cerrar el gobierno porque no podía aprobar la construcción de ese muro terrible. Por lo tanto, tiene graves problemas también para desarrollar. Y en medio de esos graves problemas se está enfrentando también a otro problema, problema corrijo, que es la precampaña electoral. Totalmente. Muchos podríamos pensar que aprovechando eso, una guerra en Estados Unidos, para nuestra desgracia, da votos. Pero yo lo veo un poco complicado. Hay muchos analistas que dicen que se podría utilizar a Colombia. Colombia tiene una fuerza armada de cerca de medio millón de efectivos, pero realmente tiene unas graves carencias. No solo en aviación, sino armas antiaéreas, etcétera, etcétera. Mientras Venezuela ha hecho sus deberes. Venezuela tiene una gran defensa antiaérea, tiene aviones de combate, tiene armada y tiene unas fuerzas que pueden defender perfectamente a su país. Por lo tanto, yo veo... Además de los pronunciamientos que ha habido de potencias que están solidarias con la revolución bolivariana y el respeto a la soberanía de Venezuela. Es importantísimo. En América Latina es importantísimo señalar la posición de México. México ha logrado descabezar al grupo de Lima y ha visto como no han ganado. No han ganado en el Consejo de Seguridad, no han ganado tampoco en la OEA, no han podido imponer la Carta Democrática, etcétera. Entonces están en un momento que no saben qué hacer. Por eso decía que están buscando ese detonador sangriento para poder hacerlo, pero yo lo veo muy complicado. Lo malo es que van a seguir con la presión. Afortunadamente ya se están pronunciando muchos gobiernos en contra de una intervención militar que lo que no se dan cuenta algunos de la oposición en este país es que una intervención militar, los misiles, las bombas y las balas no tienen nombre ni van a preguntar antes si eres opositor o eres chavista. Y lo hemos visto, yo he visitado Siria, un país destrozado que se ha conseguido defender y ganar su guerra. Libia absolutamente destrozada. E Irak a día de hoy, 16 años después de esa nefalsa intervención, todavía tiene unos problemas terribles. Un país dividido en tres partes, han conseguido que hubiera enfrentamiento étnico y confesional, etcétera. Que reflexionen, ¿cómo puedes querer a tu país pidiendo una guerra civil? La guerra civil se produce cuando se rompe la fuerza armada. Si no se rompe, no hay guerra civil. Y si no, como no pueden romper a la fuerza armada, una intervención militar. En Irak murieron un millón de personas. En Libia, cientos de miles. En Siria, cerca de 400.000 personas. Yo me entrevisté con el presidente Basra al-Assad y me decía hemos perdido 90.000 soldados en esta batalla contra el terrorismo. Esa gente no es patriota. Esa gente no quiere a su patria. Quiere a sus intereses por encima de su país. Yo ahora venía en el carro con tranquilidad, la gente yendo a sus trabajos. Imagínense lo que es que caigan las bombas, que estallen los coches bomba y que hayan tiros. No saben lo que están pidiendo. Javier, un millón de gracias por estas reflexiones para la agenda abierta de Telesur. Las puertas de Telesur siempre están abiertas a usted. Un placer. Gracias.